Es momento de hablar de la salud en nuestro país. Escasas semanas de implementarse el sistema único. Es la realidad, realmente como país estamos preparados para encarar este sistema que va a beneficiar a más de 5 millones de bolivianas y bolivianos que no cuentan con un seguro de salud. Para hablar de este tema hemos invitado al representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en nuestro país, el señor Fernando Leanes, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal Diego? Un gusto. Hablemos acerca de la realidad actual del sistema de salud en Bolivia, es decir, la infraestructura y la capacidad que tiene el país. Bueno, primero déjame llamar la atención sobre una cuestión. Bolivia es uno de los países que más avanzó en los indicadores de salud. En razón de que mejoraron las condiciones de vida de la población y se establecieron programas que son preventivos de las enfermedades. Concretamente, el país es el que más redujo la pobreza, es el número uno en lo que se llama prosperidad compartida, que es la distribución de los ingresos. Y generó programas como, por ejemplo, ampliar el programa de inmunizaciones, el programa Mi Salud, que atiende preventivamente y de manera promocional a dos millones y medio de bolivianos. Y programas, por ejemplo, de cobertura a las mujeres embarazadas, que fueron, mejoraron todos los indicadores estos en tres veces lo que es el promedio de la región de las Américas. Y sin embargo, por otro lado, tenemos a los hospitales muchas veces abarrotados, con problemas graves que podrían haberse prevenido y con problemas muy sencillos como un resfrío que en una posta de salud bien equipada podrían haberse atendido. Y a eso sumale que hay un 51% de la población que no tiene cobertura. Entonces, estamos en una situación buena de salud, pero no buena, mala, en muchos casos, de atención de la enfermedad. Por eso nos parece a nosotros que el sur es una gran oportunidad para los bolivianos. Ahora, según a lo que nos dice, esto también tendría que tener una responsabilidad compartida por parte del gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales para equipar, por ejemplo, estas postas de primero y de segundo nivel, que nos decía que es importante para que no colapsen los de tercer nivel. Exacto. Y además de nosotros mismos, de la población, de cada uno cuidar la salud para no llegar a una situación grave. El otro día el presidente de la Academia Nacional de Medicina decía que con medidas muy sencillas se puede evitar el 70% de las enfermedades. Y a eso yo te agrego medidas muy sencillas como vacunación, lavado de manos, dieta, una dieta razonable, actividad física. Y a eso yo te agrego que el 70% de los problemas de salud se pueden atender en el primer nivel. Si vos combinás las dos cosas, podrías reducir la demanda de los niveles más altos a un 10% de lo que es hoy. Si combinás esos dos factores, por supuesto que es un trabajo largo, pero como vos decís, hay un trabajo que tiene que hacer el gobierno nacional, los departamentales, los municipales y el personal de salud en este momento con estos recursos que se están incorporando al sistema para preparar tanto a los hospitales como al primer nivel de atención. Y es en el primer nivel donde el Ministerio de Salud informó que se tiene que hacer la afiliación y que tiene que ser la puerta de entrada al sistema para evitar el colapso. Pero bueno, esto implica un diálogo muy importante que para nosotros se ha ido dando en los encuentros por la salud y la vida. Nos han parecido muy inclusivos, nos parecieron muy abiertos del diálogo. El Ministerio hacía preguntas y de ahí surgieron las recomendaciones. Hubo actores que no estuvieron, que son imprescindibles, pero que el diálogo se está dando a posteriori, los encuentros con esos sectores. Entonces, volviendo a lo que vos planteás, es importantísimo que ahora se trabaje en equipo. ¿Quiénes tienen que formar parte de este equipo de trabajo? Es decir, para que la implementación de este sistema único de salud que busca beneficiar y dar una cobertura médica al 51% de la población es algo ambicioso, porque es complicado para cualquier país encararlo. ¿Quiénes deben participar de esto? Bueno, ya han ido participando una gran parte de la sociedad, a nosotros nos ha llamado mucho la atención eso, y ahora se tienen que incorporar sobre todo los profesionales, los trabajadores de la salud. Y tienen que impulsar un diálogo honesto, tienen que ver que la factibilidad del SUS existe, pero también tenemos que reconocer que está amenazada por distintos tipos de pequeños o grandes boicots. Y es muy importante que reconozcamos que no solamente en Bolivia, sino que en la mayoría de los países de Latinoamérica, hay un fallo de origen del sistema en este proceso de diálogo. Porque estos niveles de conflictividad que vimos en Bolivia el año pasado, que vamos a ver seguramente en estos días, no puede ser funcional algo que no quieren ni el gobierno ni los trabajadores, que es ser funcionales, o al fraude que se da en el sistema de salud, y que lo podemos desarrollar un poquito si querés, ni a la vulneración de derechos de los trabajadores de salud. Si no se da el diálogo, se pueden meter estas cuestiones que yo sé que no las quieren, nosotros sabemos que no las quieren ni el gobierno ni la quieren los trabajadores de salud, que hacen reclamos legítimos ante la oportunidad, vamos a decir, de ver realizados derechos. Cuando hablas de fraude, ¿qué quiere decir este fraude en el sistema? Mira, el fin de semana un funcionario del Ministerio de Salud llamó la atención sobre una cuestión. En el sector público, los equipos de cierta complejidad, que son necesarios para diagnóstico, para tratamiento, a veces duran meses, y dejan de funcionar. En el sector privado, duran décadas. Y eso es porque existe un tráfico, no es solo de Bolivia, por favor, existe un tráfico de pacientes, existe una derivación, acá se le dice tráfico, nosotros decimos derivación desleal de pacientes. Del sector público al privado. Y el uso, por parte del sector privado, de equipamientos del sector público, con un subsidio cruzado que es inadmisible. Existe el fraude que implica el sobrediagnóstico. Te diagnostico una enfermedad y te trato una enfermedad que no tenés. Existe la prescripción de medicamentos que son excesivamente caros. Y todo esto está siendo beneficiado por un sistema que no atiende la prevención, sino que llega a la enfermedad en grado avanzado. En Bolivia fue muy notable esto, porque hubo casos que fueron bien públicos, pero esto ocurre en todos los países. Por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene un gasto en salud enorme, se ha encontrado que ese gasto puede disminuirse sensiblemente si se elimina el fraude. Y estos tipos de fraude. Entonces, repito, es muy importante que el diálogo se dé y que el conflicto que se va a dar, porque el conflicto se da siempre, no haga inviable al sistema y no sea funcional ni al fraude, ni a la vulneración de derechos de los trabajadores, porque también puede generar eso. Y lo hemos visto, ¿no es cierto? Hay trabajadores que reclaman una cosa que es justa y ese reclamo queda totalmente invisibilizado por un supuesto reclamo mayor o de mayor nivel que plantea cuestiones de alta política. Y finalmente no se terminan resolviendo los problemas de fondos que tienen los sistemas de salud en varios de nuestros países. ¿Existe algún tipo de métodos de control diseñados de repente por tanto la Organización Panamericana o la Organización Mundial de la Salud para evitar este tipo de fraudes? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en este caso puntual del que estamos hablando, y los sistemas están en marcha, y uno de ellos es el control social, o sea, el control por parte de los propios usuarios del sistema. En el programa Mi Salud nosotros vemos, por ejemplo, cómo es la propia organización territorial de base la que cogestiona, vamos a decir, de alguna manera con el médico. Eso tiene otras formas institucionales, por supuesto, a nivel de los establecimientos de alta complejidad, pero hay distintos mecanismos que se pueden usar. Pero aquí estamos hablando que se genera tal nivel de ruido, tal nivel de distracción, que se hace difícil controlar o prevenir, vamos a decir mejor, esos tipos de fraude. Ahora, yo lo que creo que aquí en Bolivia tenemos que, ya viendo lo que va a ser el SUS, tenemos que ver que se está trabajando, varios expertos de la OPS han analizado junto con el Ministerio de Salud las distintas propuestas que hay y que implican la realización del SUS y han visto que es factible realmente hacer, que está bien estructurada la propuesta que está preparando el Ministerio de Salud. Es decir, representantes y profesionales de la Organización Panamericana de la Salud dicen que esto es factible. Que es factible, que está sólidamente elaborado, que es justo, que es oportuno. Ha venido hace dos semanas el director, nuestro director del área de sistemas y servicios de salud de nuestra sede. Han venido previamente equipos multidisciplinarios muy importantes con especialistas, cada cual, vamos a decir, que tiene la visión de todos los países que están haciendo algo parecido y por lo tanto tienen mucha autoridad y lo que se ha analizado es una propuesta muy sólida realmente. Y factible incluso desde el punto de vista económico, que es una cosa que a veces se objeta, pero se reconoce que Bolivia ha aumentado más el gasto en salud que la mayor parte de los países y que está en un nivel de gasto que no es el ideal, que debería todavía haber mayor presupuesto en salud, pero que solamente un aumento de presupuesto no va a solucionar los problemas si seguimos con esa baja calidad del gasto dada por estas situaciones que hemos comentado. ¿Cuál es la situación en la región respecto a cuánto alcanza la cobertura o la población cubierta por un seguro de salud en la región? Varios países alcanzaron hace muchos años, vamos a decir, la cobertura del 100% de la población, es decir, la población tiene el derecho a la cobertura. Te puedo decir Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba por supuesto, hace muchos años, Uruguay. Y en ese sentido Bolivia con el 51% de la población sin ningún tipo de cobertura es de los países que están más atrasados. También avanzó mucho porque estaba bien por debajo del 49%, no existía el programa Mi Salud que abarca el 25%, que un poco está sobrepuesto con el otro porcentaje, o sea que hay una cobertura que ha crecido mucho, pero el 51% es muy alto. En ese sentido el objetivo de la Organización Mundial de la Salud es que aumente un 17% de la población, por lo tanto Bolivia lo triplicaría. Pero me parece a mí importante pensar, por ejemplo, en la mamá de un chiquito que cumplió 6 años y que por ahí se enferma y que hoy no tiene cobertura. ¿Cuál es el problema de darle cobertura? De reconocerle el derecho. ¿Cuál es el problema? ¿Que va a ir a un establecimiento y va a colapsar los servicios? Hay que prepararse para eso. Y además tenemos en el caso particular de Bolivia el tema de salud renal, por ejemplo, que se incorporó a la reglamentación anterior, o sea que hoy está incorporado, y que no se generaron grandes problemas, grandes cuellos de botella. Tenemos la ley 1069 que hizo que todas las mujeres puedan tener el Papa Nicolau gratis para hacer una detección temprana del cáncer de cuello uterino y no generó cuellos de botella. Todo lo que es la 475 que cubre a los menores de 5 y a los mayores de 60, no generó grandes problemas. Hay que prepararse para que esto no genere problemas, porque realmente llama la atención que alguien puede estar en contra de que a un señor de 59 años, a un chico de 6 años y a toda esa población en el medio no se le reconozca el derecho a la salud. Era una deuda que tenía Bolivia y que nos parece muy oportuno que la cumpla. Lo escuchaba al representante del Colegio Médico de Bolivia en una entrevista y decía que el gobierno tiene más o menos, el gobierno nacional, estipulado algo de mayor a los 200 millones de dólares para empezar a implementar este SUS. Y él decía que en realidad esta cifra era mucho más grande, que debería ser los 2 mil millones de dólares que se necesitaría para implementar este sistema de salud. ¿Es así? ¿Es tanto dinero que se necesita? O sea, nosotros apoyamos con una consultoría actuarial lo que se incrementaría el gasto. Los expertos calcularon que hubiera una sobredemanda, vamos a decir, del 30% y eso da más o menos el número de 200 millones de dólares. Puede ser más, pero definitivamente nosotros no recomendamos que se haga, y si es necesario más, al estar reconocido el derecho tendrá que disponerse los recursos para eso. Pero nosotros no recomendamos saltos abruptos porque en el aumento del presupuesto, porque eso es garantía de que no se va a gastar bien, garantía de que va a haber desvío de fondos. Tienen que ponerse los fondos que se puedan ejecutar, muchas veces vemos que hay subejecución de fondos de salud, y además que se puedan controlar. Entonces, francamente, me parece que puede ser necesario un poco más de 200 millones, yo no lo sé porque son cálculos que son probabilísticos. Los cálculos actuales están hechos seriamente, pero esperemos a ver, digamos, si se ejecutan y si hace falta más, habrá que tomar decisiones en eso. Repito, desde el punto de vista económico, nuestros expertos consideran que esto es factible y que se pueda hacer. Para terminar y agradecerle por haber estado junto a nosotros, ¿en qué partes del proceso de la construcción y del diseño de este Sistema Único de Salud ha participado tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud, como cabezas prácticamente del sector del tema? Aportándole a los responsables del proceso, evidencias captadas en otros países, metodologías, entre otros, de cálculos actuariales, y especialmente una cuestión que nos ha parecido bien importante, haciendo ver la importancia de un abordaje preventivo y sobre todo de que los avances estructurales que ha tenido Bolivia sean considerados una política de Estado y que eso prosiga a lo largo del camino. Particularmente para nosotros es crítico que el programa Mi Salud, que demostró la efectividad y el reconocimiento de derechos, por ejemplo, en poblaciones en el Tipnis, en el Chaco Profundo, donde no llegaba el Estado, tienen que mantenerse, ampliarse, equiparse, para ser la base de este Sistema de Salud, que puede evitar la mayor parte de las enfermedades en un nivel primario. Y que no pase como ocurrió en los 90, por ejemplo, que un programa que era muy parecido, que era el Programa Integral de Atención por Áreas de Salud, desaparezca como ocurrió con ese programa. Si ese programa hubiera seguido, hubieran tenido los bolivianos una herramienta muy importante hoy. Hoy lo tienen con el Programa Mi Salud, ¿cierto? Así que esperamos que esto siga así. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchísimas gracias. Hablamos con el señor Fernando Leanes, quien es representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país, hablando acerca, respecto a lo que es la implementación del Sistema Único de Salud. Ven los técnicos, en palabras del señor Leanes, los técnicos de la OPS, ven como factible y viable y oportuno, además, que se pueda implementar este sistema en nuestro país, que va a beneficiar al 51% de la población que no cuenta con un seguro de salud.